Con esta introducción iniciamos una serie de siete vídeos dedicados a la historia y al desarrollo de las telecomunicaciones. La comunicación de mensajes, ideas y conceptos, bien a través del lenguaje oral o escrito, es una característica diferenciadora de los seres humanos y motor de la evolución humana. La comunicación a distancia ha sido, desde hace mucho tiempo, un objetivo del ser humano, utilizándose desde la antigüedad sistemas muy ingeniosos como los basados en sonidos de tambores o en señales de humo o en señalización con banderas o tañidos de campanas. De hecho, en Francia, Claude Chapé, en 1794, al inicio de la Revolución Francesa, desarrolló un sistema de telegrafía óptica que consistía en una serie de torreones con visibilidad de uno a otro entre los que se transmitían señales codificadas por medio de banderas de forma análoga a las que tradicionalmente se emplean en navegación. En esta exposición nos vamos a referir a la transmisión y recepción de señales eléctricas, electromagnéticas u ópticas, con objeto de comunicar a distancia textos, sonidos, imágenes o cualquier otro tipo de información, datos en general. La disciplina y tecnologías que tratan de estos sistemas se conocen con el nombre genérico de telecomunicaciones. Las tecnologías de telecomunicación nos han llevado en poco más de siglo y medio desde la implantación del telégrafo a la banda ancha móvil, es decir, desde la transmisión de caudales de pocas decenas de caracteres por minuto a cerca de centenas de millones. En las tres primeras décadas del siglo XIX tienen lugar los desarrollos teóricos y descubrimientos que hicieron posible el nacimiento de las telecomunicaciones. Así, Fourier, Cochis y Laplace elaboraron los fundamentos matemáticos de la electricidad y por otra parte, Esther, Ampere, Faraday, Henry y Ohm experimentaron en electricidad y magnetismo, sentando las bases físicas que hicieron posible las telecomunicaciones. Un siglo después, aproximadamente a partir de 1920, tienen lugar progresos teóricos de una gran relevancia, como son el desarrollo de la teoría de la transmisión de señales, concebida por Carlson, Nyquist, Johnson y Hartley entre 1920 y 1928, la teoría estadística de las comunicaciones creada por Rice, Wiener, Kolmogorov y Kotelnikov entre 1944 y 1947 y la teoría de información y codificación ideada por Shannon, Hamming y Golay. Así, el artículo A Mathematica Theory of Communications de Claude Shannon creó un corpus teórico sobre comunicaciones que sentó las bases para muchos desarrollos posteriores, como el de las comunicaciones digitales. Posteriormente, citaremos otras invenciones y desarrollos teóricos de igual o mayor relevancia que hicieron posible los espectaculares avances de las telecomunicaciones. La IECubo Communication Society, en su libro Una breve historia de las comunicaciones, estructura la historia de las telecomunicaciones en seis periodos que permiten presentar una visión general de la misma. Podemos considerar que el primer periodo se inicia a mediados del siglo XIX, concretamente en 1840, con la invención del telégrafo y desarrollos posteriores fueron el teléfono, las radiocomunicaciones, la televisión en blanco y negro y el radar. Este periodo concluye a mediados del siglo XX, en 1951. El esfuerzo de investigación durante la Segunda Guerra Mundial y los años posteriores, fundamentalmente en el segundo periodo que comprende de 1952 a 1964, supuso grandes avances en la electrónica y las comunicaciones que hicieron posible la televisión en color, los cables telefónicos submarinos perfeccionados y las comunicaciones vía satélite. Entre 1965 y 1972 se cubre el tercer periodo. Los avances más importantes fueron el desarrollo de la transmisión de datos digitales a través de canales telefónicos ordinarios, usando modems, las redes de ordenadores, las comunicaciones vía satélite y la aplicación de los láseres y la fibra óptica a las telecomunicaciones. El cuarto periodo transcurre entre 1973 y 1984 y en él se vieron continuos avances en las tecnologías de telecomunicación y en especial en las redes de telefonía, en la comunicación de datos que hizo posible la interconexión remota entre computadores y en general entre sistemas digitales, la creación de los protocolos TCP y IP que dio lugar al nacimiento de Internet, la transmisión óptica y las comunicaciones inalámbricas. Entre 1985 y 2002 transcurre el quinto periodo, apareciendo en él dos tendencias que tuvieron un gran impacto en la tecnología, el comercio y la sociedad en general. De una parte, Internet se convirtió en una infraestructura ubicua y permanente tan importante o más que los servicios de suministro de energía eléctrica y de telefonía. Y en segundo lugar, las comunicaciones de voz y datos, la prevalencia de las comunicaciones inalámbricas con teléfonos celulares digitales y en rotadores Wi-Fi para acceso de datos. El sexto periodo, ya en el presente siglo, es testigo de un cambio global sin precedentes en las comunicaciones, impulsado por los avances de la tecnología. Entre otros avances, se encuentran la emergencia de las comunicaciones visuales diferidas, por ejemplo, YouTube, en donde a cada minuto se suben 400 horas de vídeo y se ven más de mil millones de horas de vídeo al día, según datos de 2018. El cambio de paradigma en la distribución de contenidos de los sistemas de difusión hacia los sistemas bajo demanda, como la televisión a la carta, por ejemplo, el nacimiento de las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, etc. Y el desplazamiento de los sistemas basados en red fija en favor de los terminales móviles personales. También han surgido conceptos nuevos que agrupan distintas tecnologías, como computación en la nube o cloud computing, ciencia de datos, Internet de las cosas o ciudades inteligentes. A lo largo de la historia de las telecomunicaciones se han utilizado dos tecnologías subyacentes, la analógica y la digital. La analógica se fundamenta en que la información se representa por medio de señales que varían continuamente en el tiempo, pudiendo tomar cualquier valor dentro de un rango predeterminado. Sin embargo, en las comunicaciones digitales la información se representa utilizando tan solo dos valores discretos que físicamente pueden ser dos niveles de tensión o de corriente eléctrica o magnetización norte o sur o ausencia o presencia de luz, etc. Debido a las ventajas de los sistemas digitales, en las últimas décadas se ha producido la emigración de los sistemas de comunicación analógicos hacia los de transmisión digital, de forma que en la actualidad son pocos los sistemas analógicos todavía en uso, una vez que la telefonía y la televisión han sido reconvertidos al formato digital, restando tan solo algunos para completar la transformación, como son la radio en frecuencia modulada comercial y las comunicaciones aeronáuticas de voz. La serie sobre la historia de las telecomunicaciones que acabamos de introducir continúa con los siguientes vídeos que se encuentran todos ellos en YouTube. El telégrafo y la radiotelegrafía, la telefonía tradicional, la radio, el radar y la televisión, medios físicos de telecomunicación, comunicación de datos y redes de ordenadores y telefonía móvil y conclusiones. Muchas gracias por su atención. Esperamos que este vídeo lo hayan encontrado instructivo y entretenido.